...racional, pues porque no lo hablamos, porque no lo expresamos. Fíjate que aquí la clave de todo, la clave de una sanación es hablar, hablar, hablar. Sin embargo, pues nos da pena, ¿no? O no tenemos con quién. Sin embargo, también si tú lo escribes, funciona de la misma manera. Si tú escribes, si tú no tienes a alguien de confianza con quien hablar, pues entonces escríbelo, ¿sí? O platícaselo a Dios, o platícaselo a alguien que tengas de mucha confianza, ¿sí? Yo me sentía así, o sea, siento esto, tengo miedo, en la noche no puedo dormir, pensando que va a volver a haber un terremoto como el 19 de septiembre, porque nadie nos imaginamos que iba a volver a temblar en ese día, 32 años después. Nadie. Y entonces, ¿quién nos asegura que no hoy? O que no mañana. O que no la semana que viene. O que no en la noche, cuando ya estoy muy tranquila, durmiendo, ¿no? Entonces, sin embargo, mi gente, no podemos nosotros trazar toda nuestra vida en base a ese miedo. Porque ese miedo que sentimos el 19 de septiembre se puede convertir en miedo irracional si no lo expresas, si no lo sacas, ¿sí? De muchas maneras se puede sacar llorando, hablando, gritando, bailando, cantando, escribiendo. Hay muchas maneras de expresarte, hay muchas maneras de sacar lo que traes cargando. Porque, ¿sabes por qué te pesa? ¿Por qué te pesa tanto eso? Porque son muchas cosas cargando, cosas que ya no tendrías que cargar. Ese es el asunto, ¿sí? Si tú hoy tienes una dificultad y hoy, o al ratito, mañana, la resuelves. Esa dificultad ya está resuelta. No tienes que andarla cargando. El asunto es que cargamos lo de la semana pasada, lo del 19 de septiembre, lo de enero, lo del 2016, lo del 2015, lo del 2000, lo del 1985, ¿sí? Cargamos cosas que ya están en el pasado. No te digo que las olvides. No, no es olvidar, es resolverlas.